Estetoscopio y las plantas Hola, hoy hablaremos sobre el estetoscopio y las plantas Se preguntarán ¿Para qué andan escuchando plantas con estetoscopio? Si es un aparato para escuchar el corazón Bueno, los médicos utilizan estetoscopio para escuchar ciertas irregularidades en el flujo de la corriente sanguínea y exactamente lo mismo hacen los agrónomos los olomépatas Aprenden a escuchar el flujo de la savia y de ahí se les prenden algunas consideraciones interesantes Cuando la planta se estresa, cuando tiene un estrés hídrico quiere decir que hay demasiada sequía muchas plantas, algunas de exxerófilas quiere decir, son plantas normalmente muy resistentes a la sequía podemos mencionar por ejemplo el olivo no presentan los signos de deshidratación hasta que llegue prácticamente a las hojas quiere decir, cuando nosotros vemos signos de deshidratación en olivo ya es muy, muy, muy tarde porque el había pasado por largo periodo de deshidratación en todo su organismo en el sistema radicular, en el xylema, en el phloema que son los dos canales grandes de flujo de savia en los árboles y cuando nosotros observamos la deshidratación en las hojas es muchísimo, muy tarde que se escucha cuando uno pone estetoscopio sobre el árbol cuando utilizamos estetoscopio como este un estetoscopio acústico normal sin amplificación realmente se escucha un poquito un ruido bajo y unos tronidos cuando estos tronidos aumentan de frecuencia y de intensidad estamos frente a la señal de que al árbol le falta bastante agua porque se forman burbujas de gases y estos pasan a través del sistema venoso de la planta y forman estos ruidos cuando el árbol esta bien hidratado y esta sano simplemente hace un zumbido como si fuera un motor prendido un sonido bajo alrededor de los 30 Hz es un sonido continuo, fluente, sin burbujas, sin tronidos, sin interrupciones después de la lluvia todos los árboles producen una serie de ruidos distintivos por cada especie cada tipo de árbol elabora diferentes tipos de ruidos y también elabora diferentes tipos de anomalías sonoras de lo cual se ocupa la bioacústica es una ciencia que ayuda a los olomépatas porque estudia como se relacionan los sonidos que producen las plantas en sus diferentes partes en la radicula, en el tronco, en las hojas, en diferentes partes y como le sirven estos sonidos para relacionarse con los organismos cercanos a la planta también estudian como la planta expresa su malestar o bienestar a través de diferentes ruidos si escuchamos de manera muy cuidadosa podemos escuchar incluso algunos parásitos al masticar el tejido de la planta producen ruidos característicos que pueden ser escuchados de esta manera algunos pájaros logran escuchar el sonido de esos parásitos y cagan un agujero para eliminarlos y para que les sirven como una comida si amplificamos los sonidos descubrimos un mundo realmente impresionante así suena un olivo que esta recién hidratado y así suena un olivo con alto grado de deshidratación que diferencia ¿verdad? la próxima vez que vean a alguien caminando en el campo con cetoscopio ya van a saber que es lo que esta buscando Fábio Fábio Gracias.